En el episodio anterior Poli, ¿no te diste cuenta que estuviste como hablando a dormir ayer? Sí, Poli, horrible, estabas acá de pie Nos tocó volverte a acostar, apagarte la luz ¡Ábrela! Poli, tú pusiste eso ahí No, yo no fui, yo no fui Yo, la verdad, no quería volver a esa casa por nada del mundo Pero si volvemos, sería solamente para devolver Esa piedra que lo único que ha traído son problemas La Tierra necesita ayuda No será un camino fácil Vosotros sois los elegidos Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo Pero el destino os tiene marcados Solo tendréis una oportunidad No falléis Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Jota, ¿no te parece que son muy demoradas? Sí Qué mamera ¡Chicas, no se está esper... ¡Nera, se estoy esperando! Demorada ¡Listo! Ya ¡Mamá, estamos listas! ¡Listas! ¡Hola, Jotica! ¡Vas! ¿Y a dónde vamos, muchachos? Vamos a una casa ¡Embrujada! ¡Tengo que ir! ¡Abandonada! ¡No! ¡No es embrujada! ¡Es una casa abandonada! ¡Sí! ¿Tengo que tener miedo? ¡No! No, no, tranquilo Vamos a una misión muy puntual Sí, vamos ¿Lila, qué pasa? ¿Tiene mucho frío o qué? Sí, ¿no se acuerdan que hace muchísimo frío? Sí Sí, vamos, chicas, vamos ¡Sony, apúrate! ¡Ya va, chicas! ¡Estoy llevando una cosa! Una cosa ahí viene con las balas hielas ¡Ay, Sony! Y sus cosas ¡Ay, hola, hola, Jota! ¡Hola! ¡Uy, cuidado! ¿Y por qué tienes tantas velas? Eh, chicas, ¿nos quiere decir dejar tres velas prendidas acá en la casa? Pues, ¿por qué sí? Entonces, voy a dejarlas Bueno Ok, listo Estamos listas, entonces Ay, Poli Me imagino que llevas la piedra esa para dejarla ya y no volverla a ver nunca Lista Lista ¡Sony, entonces! Te voy a peñar hoy, te voy a pelear la última Bueno, chicas Eso es, ida y venida Dejamos la piedra, nos devolvemos ¡Chun, chun, chan, chan, rapidito! ¡Vamos! Ok Lista Bueno, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Chica, no sé si soy yo, pero siento como la energía de la casa más pesada que la vez pasada Sí Ay, voy a admitirlo, pero sí está más densa, no sé, más frío Ay, sí, chicas, ustedes saben que yo siempre vengo con la mejor energía y todo Pero Jotica es cierto desde que entramos haciendo mucho frío Sí Y no creen que pasó algo No, no, yo no voy a decir nada No, es por lo que ha llovido todos estos días, entonces la casa está muy húmeda y por eso casi Bueno, vamos a chinociar la casa Se siente un buen Ay, miren, ¿cómo es tierra aquí? ¿Cómo está bien, miren? Ay, no, qué sé No sé, cómo es tierra, miren, qué raro Debe ser porque lo que dijo Poli, como ha llovido, se entraría por las ventanas o algo así Ay, Jota, mira, acá, donde yo estoy en la tierra pues también es tierra Aquí es donde prendece las venas Sí, la tierra está húmeda, chicas Ay, hay un busón Ay, hay un busón, y hay más tierra en el piso Sí Ay, mira, sí, Jota, hay como un caminito como de tierra Mira aquí, tierra, tierra, tierra Ay, ¿será que alguien entró? ¿Serán los tres zapatos? No Sí, mira Mira, Jotica, aquí también Mira, 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 esto Mira, todo esto tiene como tierra, tierra, tierra Mira, mira, Jota, acá, y vuelve para acá Sí Y aquí también, mira, ahí sí hay más Aquí hay mucho más Y miren Ay, ¿esa es la pelota de la otra vez? Sí, es la otra pelota Me la devolvieron Ay, no digas eso, entré Ay, no, chicas, ya vámonos ya que yo ahora quiero hacer una Ay, no, pero ¿dónde vamos? Vamos ¿Te gusta esta casa, Jota? No Ay, yo lo quiero llevar para la casa Sí Vení, súper Uy, es que va a irnos a la pelota de la otra vez Ahora, bueno, no Uy, huele de riego Sí, huele de riego Huele como a humedad fuerte Sí, yo riego Me gustan los toques, bien Uy, cuidado Uy, un chico, pero no es rico Ajá Tengo que decir que te contestara el calor Lila se te cayó el choker allá Ay, ay, sí Sí ¿Y Sonic? ¿Qué pasó? Ay, no me está gritando ¿Qué pasó? No, te lo juro que había ahí con un carro ahí. ¡Ay, pues yo! ¡Ay, no! ¡Para la raposa! ¡Ay, no! Es que estamos viendo a ver que había, pero todo fue lo horrible. No, no, vámonos. Vamos a ti, vámonos. Vámonos. Mira, tu collar está aquí, mira. ¿Es mío? ¿Qué hacía yo? Ni siquiera de Lila. Vamos. ¡Ay, no! ¡Sí, va horrible! Usted me va a gustar el cuerpo. ¡Horrible! Pero es que no viste lo que nosotras viste. ¿Tú viste? ¿Eso quedó grabado? Era yo, era yo. Yo entré a esa habitación, chicas. Después lo vemos en edición. Bueno, le decía así. Bueno, pues a lo que vinimos, ¿te acuerdas dónde estaba la piedra para que la dejemos exactamente en ese lugar? Sí. Lo que nos toca hacer esto. Por fin van a soltar esa piedra. Ya, ya. Tú vayas, suéltala. Bueno, listo. Vamos. ¿Listo? Deja esa carabuz. Sí. A ver, ve primero para ver que no te la lleves. Lo siento. Ya, ya, pues. Sí, vamos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? Sí, ya sabemos de eso. Debíamos comprar 20 días. Sí, sí. Chicas, es que tengo un cáncer. No, no sé. ¿Qué? ¿Lis velas? Chicas, mis velas, yo me las dije así ¿Qué les pasó? Están rotas Yo las dejaste encendidas Ay, están rotas, horrible ¿Qué está pasando? Yo entiendo, ¿hay alguien acá? No hay absolutamente nadie en esta casa que pudo haber hecho eso Yo creo que definitivamente esto tiene que ser algo espiritual Pero si ven, si ven que me hicieron dejar allá mi piedrita y eso no era Seguro que no hay nadie aquí, Jota ¿Será que algún aventurero se comunicó contigo? ¿Algo dijo que iba a venir o algo así? No, yo tengo tiempo que no hablo con ellos Igual ellos avisarían si vinieran No, ¿y por qué harían esto? No entiendo No, yo tampoco Yo creo que necesitamos alguna asesoría o alguna ayuda ¿Pero qué será? No, chicas, la verdad, ya eso se está pasando de control O sea, si ya dejamos la piedra, estamos aquí en la casa y todavía siguen pasando cosas extrañas Yo digo que deberíamos, en serio, de buscar otra solución Soni, Soni conoce un medio, un vidente Ay, sí, tú debes decir que conoces un vidente Chicas, pero es que no es un vidente, tiene un medio, es un brujo ¿Y tú por qué tienes que no era un brujo? Ay, a ver, o sea, no piensen cosas mal Lo que pasa es que yo tenía un amigo que le empezaron a pasar cosas horribles No podía dormir, le salía tierra en la casa, se enfermó, lo hospitalizaron, estuvo a punto de morirse Se le caía todo, se le perdía todo, era realmente tenaz, él ya no sabía qué más hacer Y contactó a una persona, y esta persona es un brujo Y él le dijo que algo muy malo estaba pasando con él Como si hubieran hecho un conjuro, una brujería, algo así ¿Como una maldición? Ya va, o sea, un conjuro Ay, no, no La verdad, yo no estoy de acuerdo con eso y yo pienso que no deberíamos meternos en ese terreno tan delicado Eso no No, yo digo, chicas, que sí ¿Qué? Ay, sí, ya me voy a ayudar Eso es muy peligroso, mía, tienes razón, eso es demasiado peligroso No, es peligroso, es una asesoría Soni, ¿tú crees que se pueda comunicar con el muerto? Pues, Poli, comunicarse como tal, no Es lo que creas un portal para saber ellos qué quieren decir Para saber qué quieren de las personas que estamos en este plano terrenal Ay, no, es la persona indicada, chicas, por favor, llamémoslo Bueno, no sé, decidan ustedes Bueno, chicas, vamos a la sala a decidir, aunque yo sigo pensando que era buena idea Vamos Chicas, la verdad, yo creo que antes de que el brujo nos ayude a comunicarnos con algo Es más importante que nos ayude a saber si hay algo más en esta casa que quiera decirnos algo Yo creo que, no sé, pareciera que sí Porque yo no he podido sacarme de la cabeza esa imagen tan horrible del video que vimos De la grabación de allá de la casa y todo eso Eso parecía como una mujer ¿Qué tal que nos haya perseguido de allá hasta acá? Uy, no, se me hagan No, 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 chicas, la verdad tienen razón Yo creo que lo mejor es que no le hagamos de ningún brujo, ni vidente, ni nada Ay, Lila, pero ya habíamos quedado que sí, acabamos de hablar, ¿no? Pero, Poli, ¿qué tal que sea peligroso? Es mejor que no le hagamos a nadie ya ¿Pero peligroso de qué? Si solamente nos va a ayudar con algo puntual, ya ustedes una... Ay, mira, Poli, ¿sabes qué? No te metas en lo que no te importa Tú no deberías hablar de aquí, no, es que nosotros acabamos de decir... No, Poli, no te metas en lo que no te metas Ya, 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 ya ¿Y siquiera sabes? Ya Tú tampoco sabes, tú tampoco sabes Ya habíamos quedado en algo, chicas Vamos a llamarlo para que nos pueda ayudar Yo lo voy a llamar ya, chicas, lo siento Ya, ya les cuento qué me dice Soni, Soni, intenta que venga hoy mismo Bueno, ay no, chicas, ya Dejemos de hablar de eso, más bien preparemos algo de comida Sí, tienes hambre, Ash Pero yo creo que va a tocar comer pan Porque después de la última limpiada de la nevera Yo creo que no deberíamos meter nada ahí, lo que hay es pan Poli, ¿tú no tienes hambre? No Hola, chicas Pues, ay, ¿qué les digo? Hablé con el señor y me dice que hoy ni nunca Que ya no trabaja ni eso, le expliqué, le intenté contar así como por encima Y me dijo, no, no les puedo ayudar, lo siento Creo que estamos solas, chicas Pues, solas, no Yo creo que, de verdad, si le pedimos a Dios que esté con nosotros Que nos proteja, Él nos va a ayudar y nos va a proteger Justamente quería leerles algo que encontré en internet Miren, miren lo que dice No dejes que tu corazón sea engañado Y entonces te alejes de Dios Y sirvas y rindas culto a otros dioses Yo creo que no deberíamos alejarnos de Dios Vamos a hacer una oración, ¿se acuerdan que habíamos quedado aquí? Vamos a llamar también al mídito si ustedes querían Pero íbamos a hacer la oración y íbamos a botar la piedra Y ya todo eso lo hicimos Bueno, entonces, a ver ¿Repetimos después de ti? Sí Yo creo que... Ay, perdóname, ¿estás bien? Sí, es que no se me duele Ok, no hace falta que repiten, yo la puedo leer Y yo también tengo que orar Bueno, si quieres, Jotita Listo, solo cierran los ojitos Amén Amén Bueno, chicas, yo ya me siento un poco mejor Vamos a comernos el pancito O algo como para bajar un poco la energía, ¿sí? Sí, vamos a comer algo, chicas Y a descansar un rato, ¿viste? Vamos Vamos, Jotita Vamos Ya, ya, pues, ya Hola, coloridos ¿Cómo están? Aquí nos estamos reportando Les contamos que desde que llegamos de la casa embrujada Todo ha estado tranquilo Aunque les tengo una buena noticia Por fin nos pudimos poner de acuerdo Para ver una película Sí, es verdad Fue difícil Pero nos pusimos de acuerdo Para ver una película Acabas juntos ¿Qué fue? ¿Escucharon eso? Creo que fue la lluvia Sí, está lloviendo durísima No, no creo que sea la lluvia, chicas Bueno, la película que estamos viendo Es la de Spider-Man Miren Chin, chin Ay, no se ve Esa cena me... Ay, pero, chicas No le suban Así estaba perfecto el volumen Aparte, yo les he dicho Que no me gustan Los volúmenes impares Ay, entonces, ¿quién fue? Bueno, no sé Ay, no Lila ¿Tú tenías el control? No, mira, está durmiendo Lila, ponme cuidado, porfa Ponle un número par No sé dónde está el control Lila Lila, porfa Que yo no tengo nada Ay, entonces, ¿quién lo tiene? Chicas Poli, por favor ¿Puedes buscarlo por ahí? Uy, por acá está Ay, Dios mío Poli, cuidado Gracias, Poli Poli, porfa Ponle un número par Lila, ya lo voy a poner Gracias Ay, Dios mío Tú y tus supersticiones Ay, no son supersticiones Es que me da mucho miedo Ay, no, chicas Eso sí sonó muy extraño Horrible Eso no tiene como lluvia, ¿no? No, parecen como canicas, ¿no? Sí No sé ¡Ay, no! Chicas ¿Ustedes escucharon eso tan fuerte? ¿Qué pasó? Me pegaste en el brazo Ay, yo voy a prender la luz Dale, dale Dale ¡Ahhh! ¡Ay, qué pasó! ¡Chino! ¡Mira! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! Ay, no puede ser Poli, ¿qué hacía la piedra acá? En el próximo episodio Pues, yo la verdad No creo que nos vaya a pasar nada Estando aquí ¿Me escucharon eso? Lin ¿Qué está haciendo? ¡Lila! ¿Te vio por allí en la basura? ¡Ay, mía, vamos! ¡Vamos, mía! ¡Vamos! ¡Vota, vota! ¡Vota! ¡Vota! ¡Vota, vota! ¡Suscríbete!